Pero entonces ya no entiendo nada. Mira, pasa que la mentira ya no es más una mentira. Me gusta escotear mucho. Pero ahora está peor porque me siento pésimo con plan, me siento un traidor, un mentiroso. Ya sé, ya sé, te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo mismo. No sé, no puede ser que me guste el mejor amigo de mí, ¿no? De mi exnovio. Ay, Renzo, de verdad nunca pensé que me llegaras a gustar. ¿Por qué no? Porque me pareces un tonto. No sigue pasando lo mismo. Ah, ¿yo te parezco una tonta? Sí, un poquito. Pues no lo puedo creer. No, pues yo tampoco puedo creer que yo te parezco un tonto, ¿eh? Un tonto, un prepotente, superficial. Bueno, espero que ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? Sí, muchas. ¿Podemos cambiar de tema? ¿Y de qué quieres hablar? De nosotros, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hacer con esto que nos está pasando? Nada. No vamos a hacer nada. Claro, nada. Nos tenemos que olvidar. Sí. Y si te veo, yo digo, para nada. Exacto. Se olvida que alguna vez me gustaste. Sí, exacto. No existo. Exacto. Tú por tu lado y yo por el mejor. Exacto. Caminos que ni se cruzan ni tienen nada que ver. Nunca en la vida. Perfecto. Para mí vas a seguir siendo un tonto. Soy un tonto. ¿No que nada de nada? Nada. Nada. Nadita. No son más vulnerables, deseándose enamorar. Ya sé, qué mala onda que no pudo venir con nosotras. Ay, sí, qué triste. Qué mala suerte que no haya podido venir su amiga. Antón, por favor, no empieces. ¡Patito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, como me avisaste que Patito no tenía entradas, le hablé a un amigo y me las consiguió. ¡Qué haces todo! Vamos, vamos, ya va a empezar. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Sí. ¿Estás súper emocionada? Ay, sí. No está bien. ¡Pudo morirme, mamita! ¡Me imagina! ¡Esta era el mismo, mamita! ¡Qué le ven! ¡Qué cojero! ¡Ay, no es para tanto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállense, mi Dios! ¡Qué le ven! ¡Qué le ven! ¡Vamos, tú! me contó, ¿eh? Y de verdad que me puse hasta nervioso. Richie, ¿se dio cuenta que estabas nervioso? Ay, no, no creo. Y si se imaginó algo, nada que ver con lo que es. No sé qué voy a hacer, Richie. Estoy aquí y me muero. ¿Y por qué te mueres? Ah, no, del estómago. Ay, es que estas verduras de Richie están bien pesadas. Ay, sí. Son verduras. Ah, pero, pero crudas. ¿Ya te contó Richie? ¿Qué? Pues que te hice caso. Troné con Paola. Voy por mi hermosa Catalina. ¿Ya oíste? Va por su hermosa Catalina. Neta, no entiendo por qué Antonella se queda mal otra vez a Patito. No entiendo. Richie, porque ya tienen la bronca bien casada con ellas, por eso. A ver, ninguno de los dos me ha contestado. ¿Qué onda? ¿Me le lanzo a Cata otra vez o qué? ¿Tú qué opinas, Richie? Ay, no, 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 yo no opino. Tú estás dando el consejo y no me quiero meter. Sí, tú estás dando el consejo y deja de comer esas verduras que dices que te hacen daño. Está bien, Frank, está bien. Si lo que quieres es que te dé un consejo, te lo doy. Mi consejo es que mires siempre hacia adelante, brother. Que comiences una nueva historia con una novia nueva, papá. Exacto, novia nueva. Exacto. Renovarse o morir. Exacto, eso, Richie. Ajá, vida nueva, año nuevo, te renuevas. Mucho mejor. Pero, a ver, me estás diciendo todo lo contrario. Yo por eso dejé a Paola porque... No, 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 Frank. Tú dejaste a Paola porque no la quieres, brother. Ella no es para ti. Sí, de modo, sí, es la vida. Bueno, sí, también, pero es porque yo quiero regresar con Catalina y es más, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar a... No, 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 espérate. ¿A dónde vas? Pues a hablar con ella. Necesito decirle. Yo no quiero una novia nueva, quiero volver con ella y ya. No, ella, ¿por qué a la prisa? Mejor hay que planearlo bien. Exacto, brother, la planeación es básica. Así platicamos más, ¿no? Exacto. Los amigos planean siempre juntos, ¿no? Eso, eso, juntos, juntos. Siempre. Siempre. Siempre, toda la vida. ¿Qué ganece? Entonces, ¿no sabe más o menos a qué hora regresa? No, Frank. Solo me dijo que se iba con la Maya, Marisol y con Patito. Bueno, gracias, ahora. Que tenga buena tarde. Bueno, yo le digo que la vinieron a buscar. Ah, no, no se preocupe. Igual yo le llamo o la veo mañana en el campo. Ok, como quieran. Bueno, hasta luego. Se portan bien, ¿eh? Sí, gracias, buen día. Bye. Ya ves, te dije que era puro destino. ¿Destino? Ay, Richie, ¿cómo va a ser destino? Sí, obvio, Frank. Te dijimos nosotros que no vinieras y ya ves, no está. Ay, miren, saben que yo no creo en esas cosas y de una vez le voy a hablar por teléfono para ver si paso a verla donde esté. Ay, voy, pulpo, papá. Ay, ahí hacen Marina para decirnos que va a venir por nosotras. Es Frank. ¿Qué? Es Frank. Claro, le confesó. No, sí, no. Sí, no, no, no. Sí, no, sí, no. Sí, no. Sigue entrando el buzón. Ya ves, te dije que era puro destino. ¿Ves? Por eso ahorita vámonos a comer esas ricas pizzas que te habíamos dicho. Sí, y mañana buscas a Catalina en el campo. Exacto, Frank. Un día que es, no es nada, hombre. Pues sí, ¿verdad? A lo mejor hoy no me tocaba hablar con ella. Ahí está. Pues, bueno, mañana la voy a buscar en el campo. Además se me tocaron esas pizzas. Ay, no. Las pizzas que comimos anoche estuvieron riquísimas. Pero después de probarlas de Ana... Oye, sí tienes razón. Ninguna se puede comparar con esas. Ay, la Ana, es que mal que me las perdí. Oigan, ¿y por qué no le decimos a Ana que las vuelva a hacer en mi casa? Ah. Ay. Bueno, ya no sé ustedes, ¿verdad? Pero, bueno, a mí se me hace así, ¿no? Que Richie quiere el pretexto nada más para yo. Ya, ya. Saben que me gusta, así es que por favor ahorrense esos comentarios. Ay, bueno, bueno. Pero ¿sabes qué es lo mejor, Fran? Es que ya nos volvemos a llevar como antes, amigos. Sí, la neta que chido porque sí estaba medio gacho que nos hablaran. Sí, sí, ya sé. Qué bueno que me dicen de eso. De una vez quiero pedirte disculpas y pedirles a todos. ¿Sabes qué? Fran, me pasé. Ya, olvídalo. O sea, ya. No, no, es que yo pensé mal las cosas. Fran, en serio, ya. Ya. No tienes nada que decir, amigo. Bueno, pero no caería mal una disculpa enfrente de todos. Ya no digas nada, en serio, ya. Asunto olvidado. Sí, Fran. Aparte, las disculpas entre amigos no hacen falta. Sí, ya sé. Ok, Richie. Oye, Fran, ¿y ahora qué vas a hacer después de todo esto ya que nos llevamos bien y que... y pues ya no tenemos pleitos? ¿Qué vas a hacer? Tratar de regresar con Catalina. Sí. ¡No, busque una! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué, bros? Hola. ¿Qué, todo bien? Todo bien. Sí, 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 todo bien, ya que Fran y Renzo ya hicieron las paces. No, ya, ya se llevan bien, ya somos una banda otra vez. Oye, qué buena noticia. Oye, oye, ¿no has visto a Catalina? No, creo que andaba por ahí, pero la verdad es que me da mucho gusto que ya todos estemos juntos como siempre. Sí. Porque, ¿saben qué? Les quiero contar algo muy importante que me pasó. ¿Qué pasó? Oigan, si no les molesta voy a ir a buscar a Catalina. Ah, no, 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 tú tienes que decir algo muy importante y te vas a ir. No. Sí, Fran, y aparte primero somos los amigos y después las chavas. Exacto. De verdad me urge hablar con ella. Ya, tampoco es de vida muerto, ¿sí? Así que escuchamos a Mateo y luego ya vas y la buscas. Y aparte lo que nos vaya a decir Mateo no creo que se vaya a tardar mucho. Sí, ya, ya, mejor ya, ya. Ya no digan nada y a ver, cuéntanos. Es que me pasó algo. Sí, por mi, no, es que cuando estés ahí le quiero contar y pues te aguantas. ¿Será quién está ahí? Nosotras ya recibimos. Ah, ¿qué onda, Renzo? Oye, ¿no sabes dónde está Catalina? Sí, bro, me dijeron que estaban ella y mi mamá ya en la cafetería. Ah, ok, gracias. Nos vemos. Eso me dijeron, bro. Escuche mal o le acabas de decir a Fran no está Catalina. Escuchaste bien, Richie, pero no la va a encontrar. Ay, pero si le acabas de decir. Le dije que estaban en la cafetería, pero se fueron para allá. Ay, menos mal, ¿eh? Porque cada día te entiendo menos. ¿Menos? If there's somebody calling me out She's the one 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 She's the one